¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí un nuevo día más con más StarCraft 2 Llevamos unos cuantos meses sin castear ninguna partida, sin jugar ninguna partida Ya sabéis todas las mierdas que me han pasado, pero bueno Pero esta vez, gracias a El Legacy, tenemos una nueva partida para castear Es una partida bastante importante, ya que se está enfrentando a un Gran Maestro Recordemos que El Legacy tiene en el ladder actualmente, ya sabemos todos que es un smurf Pero en el ladder tiene actualmente el nivel de Diamante 3, Diamante 2 Lo cual es totalmente falso, lo sabemos, porque gana Masters todo el rato Y se está enfrentando a un Grand Master Vamos a ver, porque no es la primera partida contra Grand Master que tenemos en el canal por parte de El Legacy La otra vez se fue apalizado brutalmente, no pudo hacer prácticamente nada Aunque yo le he visto contra Jim Rising, por ejemplo, aguantarle bastante bien Incluso tenerle contra las cuerdas en su directo, lo cual habla bastante bien de él Pero bueno, al menos en este canal todavía no le hemos visto un gran desempeño contra el Grand Master Sí que le hemos visto ganar a Master 2 y a Master 3 Que teniendo en cuenta que él es un diamante, entre comillas, bastante falso Es bastante, bastante bueno De hecho, yo nunca he ganado un Master 2, por ejemplo Pero bueno, hoy tenemos esa partida contra un Grand Master que pertenece Vamos a mirar rápidamente la información Pertenece al primer match de un torneo BO3 de la Batalla de las Américas Y el Grand Master es un top 120 de NA Así que dicho esto, vamos con la partida Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y tenemos en la esquina superior izquierda representando al Clan FMX Él es GM Grand Master, top 120 de Norteamérica Él es Sakon, o Seikon No sé cómo se pronuncia, así que Seikon Y en la esquina inferior derecha Representando al Clan LGNTDS Él es el antiguo capitán de Oscillatorium Universe Lo conocemos por ser legendariamente el que aguantaba todos los Clan Wars Él es Legacy Se ganaban los Clan Wars de formato ¿Cómo se llama? De formato todos contra él, básicamente Los ganaba prácticamente él solo Durante mucho tiempo fue la estrella de Oscillatorium Universe Ahora representando a otro Clan Pero bueno, le tenemos aquí en contra de un Grand Master Y no es en contra de un Grand Master cualquiera Es un top 120 de Norteamérica Y no es que estén jugando una partida de ladder Una partida amistosa Están jugando una partida de torneo Así que no podemos decir Que este Grand Master Está jugando relajado O que este Grand Master se vaya a dejar O que no se lo esté tomando en serio Es una partida de torneo Y las partidas de torneo se juegan a vida o muerte Vamos a ver los inicios de ambos jugadores Ya estamos por parte de Seikon Con el segundo gas Doble gate por su parte Al igual que Legacy Están abriendo todos exactamente igual Salvo que Legacy está haciendo su opening En la natural Vamos a ver que quiere decir esto Porque esto suele querer decir Un gate expa En protos contra protos Pero él está haciendo doble gate Está haciendo cibernética Ya tenía aquí su segundo pylon también Así que el Legacy con una pequeña variación Vamos a ver que tal le resulta Porque esto puede ser importante En el desarrollo de la partida Aquí Seikon que ya está empezando a saturar sus gases Dos en cada gas Vamos a ver si hay algún tipo de proxy Porque en el mapa ya estoy viendo aquí El proxy pylon por parte de Seikon Vamos a ver si decide Venirse con Una robótica Ahí está Con una robótica Con un Stargate Decide ir a por la robótica Y he dicho Venirse y venirse en latino Suena muy mal Lo siento gente En España No significa nada Nada feo Pero aquí está el Legacy Que ya ha visto Ya tiene la visión De ese proxy robot Ya tiene la visión Completa Esto no es F Ahí está Sabe que los controles Me bailan después de 3 o 4 meses Sin castear Ya tiene la visión completa De este proxy Seikon Aquí se sorprende bastante Con que el Legacy Haya conseguido ver el proxy Tan rápido Pone un nuevo pylon Ya que este pylon Probablemente con las tropas Que están viniendo Ya de camino Por parte del Legacy Va a ser totalmente destruido Y parece que Va a querer utilizar La robótica Antes de que los pylons Caigan Pero no le va a dar tiempo A sacar ninguna tropa Ni Warprison Ni Ningún Immortal Ni Observer Antes de que los pylons Caigan Vamos a ver por parte De De Seikon Que ya está llegando La doble adepta Vamos a ver Porque se van a encontrar No creo que esta doble adepta No puede pelear Contra dos stalkers Con dos adeptas Sería prácticamente imposible Porque las Las adeptas O sea Los stalkers Van a ganar En el 100% De la su ocasión Muy bien Tendría que mi crear El jugador Seikon Para hacerlo Yo creo que Simplemente estaba Intentando distraer La Legacy Para que no se enfocara En el pylon Y consiguiera salir Su Immortal Que ya está en producción Pero Atentos a esto Porque viene Un stalker Por parte de Seikon Viene ya el segundo stalker Y no le va a dar tiempo A Seikon A que salga Ese Immortal El proxy De robótica Ha sido totalmente denegado Por parte de Legacy Y Legacy Que está mejor En la partida Seikon Que tiene más suministro Pero Legacy Tiene más obreros Y el ejército De Legacy Es mejor Si no hace daño Con estas dos adeptas Seikon A la línea minerales De Legacy El Legacy va ahora mismo Por delante Ha espoteado En muy buen tiempo Este proxy robo De hecho Ya está Muy por encima Al haber destruido Los dos pylons Sin la robótica Y vamos a ver Que puede hacer aquí Seikon Recordad que Seikon Es el gran master Y Seikon Es el jugador Que está perdiendo actualmente Proxy pylon Bastante agresivo Aquí el Legacy Que va a perder Unos usos Tal que sin mi crear Vamos a ver que puede hacer El Legacy con esto Ya tiene doble batería En su base natural Ya tiene la expansión Seikon No tiene expansión Así que El Legacy Está destruyendo La partida El Legacy Está destruyendo A Seikon Seikon Se está quedando Muy por detrás Económicamente El Legacy Tiene una posición En la que puede defender De cualquier forma Que se pueda imaginar Con esa doble batería Tiene el número de tropas Indicado también Para hacerlo El supli También es favorable A El Legacy Ahora 39 a 38 Tiene más obreros Tiene un poquito menos De ejército Pero igual Tiene el apoyo De doble batería Y aquí está llegando La producción De la robótica Esta vez ni siquiera Trata de esconderlo El Prexy Robot Lo hace totalmente Forward Y aquí El Legacy Yo creo que se está equivocando Vale que ha conseguido Snipear dos de los stalkers Que se están construyendo De hecho aquí lo engaña Ha cancelado la robótica Ya sabe que esa robótica Es muy difícil Que consiga subir Y aunque suba No va a ser La mejor estrategia posible Y parece que va a cambiar A un cierto Forgate Está warpeando De tres en tres Le falta No aquí tiene Ya tiene el Forgate Montado Ha decidido cancelar Esa robótica Y irse a por un Forgate El jugador Seikon Pero igualmente Sigue muy por detrás En la partida Hay que recordar Que Legacy Le saca once obreros Y tiene su segunda base Posicionada Mientras que Seikon No la tiene Aquí se equivoca Seikon Regala un stalker Y regala una depta Es imposible Penetrar en las defensas De Legacy Si no es con un World Prison Dropeando Por la parte de atrás Por la parte de la base Principal Porque aquí hay dos baterías Y el ejército El suplit de ejército Está bastante igualado El Legacy Que solo está Dos de suplit de ejército Por detrás Se viene el engage Las mecánicas De un jugador Grandmaster El micro De un jugador Grandmaster Debería ser Superior Como para que Se notara En la partida Pero el Legacy No lo está haciendo mal En el micro Y aparte El Legacy Tiene el apoyo De dos baterías Con lo cual La posición de Seikon Es totalmente horrible Y puede que el Legacy Gane esta partida En contra de un Grandmaster Top 120 De Norteamérica Se dice pronto Un jugador Que actualmente Está en el ladder En Diamante 2 Diamante 3 Le está ganando La partida A un Grandmaster Con una muy buena Lectura de juego Sabía que se venía Ese proxy robótica Al principio Lo consigue spotear Y consigue Ponerse por delante Atención porque Este trade Está saliendo muy mal Para el Legacy Está perdiendo muchas tropas La super batería Está siendo activada Pero los Stalkers No estaban a rango De esa super batería Y aquí se viene El primer Immortal Por parte de Legacy Un Immortal Es muy potente Contra los Stalkers La verdad Que tiene bono Contra blindado Y con la super batería Con la batería Que se acaba de acabar La super batería Con la batería Apoyo de Sentries A Seikon Con la economía Que tiene No tiene nada que hacer En contra de estos Sentries En contra de este Immortal Esto Son las últimas patadas De ahogado De Seikon Porque la economía Dentro de poco Se le va a empezar a acabar En la base principal Va a empezar a minar Con menos trabajadores Porque se van a empezar A acabar los minerales Les están empezando a acabar Por ahí como vemos Y se viene el enfrentamiento final Aquí parece que se sobrestiende Un poco el Legacy Pero el Legacy Puede Permitirse a estos Traes Ya que tiene la ventaja Económica De una base Más minando Son 35 obreros A 21 Y 38 de ejército Por parte de Legacy A 32 Por parte de Seikon Gana en todos los registros Y Legacy Gana en absolutamente todo Tiene el dominio Total de la partida Y con esos Silots Que acaba de Warpear Para tanquear El daño De los Stalkers Los Stalkers No tienen absolutamente Nada que hacer A pesar de que ha perdido El Immortal Tenemos otro Immortal En camino Por parte de Legacy Y esos Silots Tanquean demasiado daño Junto con el apoyo De esos Sentries Que me gustaría Verle Ya que vas a tirar Forcefields O dividir al ejército De Seikon O tirar un Guardian Shield Para que tus tropas Duren más Me hubiera gustado eso Mejor que esos Forcefields Que además los ha fallado Pero bueno Igualmente Legacy Sigue teniendo dominio Total de la partida Aquí Legacy Está fuera de La protección de sus baterías Pero activa la super batería Justo a tiempo Para salvar al Immortal Atención Porque si mete otro Sentry Podría dividir completamente El ejército de Seikon No llega No llega El Forcefield del Sentry Para hacerlo Pero igualmente La superioridad Es total Por parte de Legacy 20 de suministros Por encima 18 ahora El Legacy Que está empatando En ejército 32 a 32 Pero 18 de ventaja En obreros Gente No estoy mirando Cómo va el macro Porque en cualquier momento Se puede venir El enfrentamiento final Así que no tengo mucho tiempo Para mirar Cómo va el macro El macro game De ambos jugadores Seikon Que ya se ha quedado Con el Forgate Y está mirando Solo con 12 trabajadores Se está empezando a quedar Sin economía La base principal Y estos son Como he dicho hace Algunos minutos Son patadas delgado Por parte de Seikon Seikon sabe Que está muy por detrás Pero aún así Todos sabemos Que ha perdido Ya no tiene nada Que hacer Son dos inmortals Y el Legacy Que se gusta Con la tercera base El Legacy Esto es ya casi Disrespect Es casi Casi disrespect Está meándose Literalmente En la cara De un Grandmaster Está sacando La tercera base Yo creo que Que el Legacy Se piensa que Que el Grandmaster Tiene segunda base O algo Porque Porque esa tercera base Si el Legacy Sabe que está Una base Estoy 100% seguro De que jamás Habría sacado Esa tercera base Porque no le hace falta Directamente aquí Saca 8 gates Se pone a warpear De hecho tiene Sus 5, 6, 7 Tiene 8 gates Exactamente 8 gates Con su robótica Pero yo creo que En este punto de la partida Como el Legacy Tampoco ha podido salir De su base Después de esa presión Yo creo que Que se piensa que Seikon se ha expandido Mínimo a su segunda base Cosa que Está haciendo justo ahora Y por eso El toma la tercera Para no quedarse Atrás económicamente Creo que Legacy no sabe Que va tan por encima Como va En esta partida Pero vamos a ver Porque El enfrentamiento final Debería llegar Dentro de poco La ventaja de Legacy Es de 52 De suministro Es literalmente El doble de suministro 28 ejército A 59 21 obreros A 45 Tiene más del doble de ejército Más del doble de obreros Tiene una base más De hecho El jugador Seikon Ni siquiera había completado La construcción De su segunda base GG Seikon Top 120 Grandmaster North America Pierde En contra Del diamante Todos sabemos Que es un smurf Pero La verdad Es que nunca Ha subido a master Yo creo que Es porque Él no quiere Es un tremendo Smurf Pero el legacy Jugador Diamante 2 No se si Llegó a estar En diamante 1 Le gana A un jugador Grandmaster Un top 120 De North America O sea Uno de los mejores Jugadores del mundo Actualmente GG El legacy Espero que Te haya gustado El casteo Se que estoy Bastante frio Porque llevo unos meses Sin Sin castear Pero bueno Esto Para que quede claro Es gracias A que Legacy Canjeo unos puntos En el stream De Twitch Os recomiendo Que os paséis por ahí Por si queréis Que caste también Vuestras partidas O dejádmelo En comentarios Y unidos Al discord Que está en la descripción Para dejarme ahí Vuestras partidas Y demás Y que las caste en futuros Vídeos Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Esta partida Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias!